Voy a dar inicio a nuestra clase, voy a empezar a compartir pantalla para hacer la oración y luego dejo de grabar porque saben que no podemos grabar la película ya, así que voy a tener que dejar de grabar para que ustedes puedan ver y se pueda subir la clase. Así que ahí vamos a, voy a compartir pantalla para dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy. La película que vamos a ver se llama Un hogar de acogida, es muy bonita e interesante. Así que bueno, acá vamos con la oración como nos corresponde todos los días. Nos persinamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos con la oración de nuestro Padre Celestial que dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Vamos con la oración de nuestra Virgen María que dice Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Quiero pedirle a nuestro Dios Padre Celestial que cuide de cada uno de ustedes, de sus familiares, de sus seres queridos, que los cubra con su santo manto y me los haga invisibles a toda maldad. En el nombre de Dios, amén. Bueno, en este momento voy a dejar de grabar porque voy a empezar a compartir la película ya y para que pueda continuar la grabación o pueda subir la clase, mejor dicho, hay que dejar de grabar ya. Así que voy a dejar de grabar para comenzar con la película. Así que Joaquín va a seguir viendo otra película ya, presten atención porque tenemos una prueba de esta película ya, es importante. Sígueme. Sígueme.